Hola, yo soy Eugenio. Yo soy Kill Baby. Y yo soy Valeria. Y hoy vamos a hacer la cena de Navidad. Vamos a hacer algo bien típico de navideño. Costillita frita. ¿Típico? Bueno, pero por lo menos lo vamos a acompañar con arroz con gandules o moro de gandules. No, un locro de... ¿Arroz con gandules? ¿Locro? ¿Es lo mismo? Un locro de los ganizas. ¿Cómo? Un locro de los ganizas. ¿Moro de...? ¿Qué yo de...? ¿Moro de...? Pues no le vas a hacer gandules. Ok. A ver, ¿no? Pero por lo menos lo vamos a acompañar con un locro de... Longaniza. Longaniza dominicana. Tiene que ser dominicana. Aquí, ¿ok? Y unos platanitos. Si no son congelados, no son buenos. Estos son los buenos. Y una bichuelita guisada. ¿También? Claro, para acompañar el arroz. No hay algo mejor que un arroz amarillo con una bichuela guisada por el lado. Rico, rico. ¿Ustedes creen eso? Pero sí, vamos a hacer eso entonces. Así que empezamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a cortar la Longaniza. Vamos a meterle. Bye. Bueno, pues para la gente que nos está viendo de afuera, ¿cómo son las navidades en Long Island? ¿Qué te parece el ambiente navideño aquí? Bueno, yo soy de Brooklyn. En Brooklyn yo vivía en edificios. Lo que más es un edificio, casi una casita como acá en Long Island. Y hasta ahora, como son muchas casitas, mucha gente puede decorar su propiedad. Y se ve bellísimo. Hemos visto bastantes casas decoradas. Y bien decoradas. O sea, una cosa se lo vamos a mostrar para que ustedes vean. Una cosa lindísima que se nota que le toma bastante tiempo. Ellos se esfuerzan y les sale. De hecho, yo me sospecho que ellos contaten a alguien porque, por ejemplo, antes de la Navidad estaban las decoraciones de Halloween y hay gente que sacó todo lo de Halloween que era algo bien elaborado y de momento ¡puff! Navidad. Y como que es imposible que alguien lo haga por sí mismo eso. Y como que la mayoría de la gente aquí decoran, como que la gente toman el tiempo para decorar su casa. Es algo bien impresionante. Y aparte de las decoraciones, ¿cómo está el ambiente navideño? No se siente. Carajo. ¿Tú no escuchas música por ahí, un merenguito, una salchita? Hay que mencionar que la mayoría de la gente aquí sí son blancos, son gringos. A lo mejor, no sé, ellos no son mucho de música, son más tranquilos. En verano, de hecho, se escucha más música. En verano tú escuchas musiquita por ahí y por acá. ¿Qué es cierto? La gente tiene su full party, su barbecue. Pero en Navidades, no sé si es que todo el mundo está adentro o se van a visitar las familiares afuera. Pero está todo esto silencioso. Pero es raro porque hasta en el verano yo siento que la gente, tú no ves a la gente en la calle, como que se saluda uno con otro. Aquí nadie se conoce. La gente vive aquí quizá 30 años mínimo, porque eso es lo que dura uno para pagar una casa. Y yo no veo a nadie hablando. Todo el mundo del trabajo a la casa. Como que la gente de Nueva York son bien secas, bien como que robótica. Como que todo el mundo anda enfocado en lo de ellos. Sí. Qué lamentable. Exacto, porque yo fui a Puerto Rico y en Puerto Rico era totalmente diferente. O sea, todo el mundo, tú puedes estar comiendo en un restaurante y viene cualquiera y te dice buen provecho, buenos días. O sea, algo increíble. No, y también como que los vecinos te conocen. Aunque tú no conozcas a la gente, tú puedes decir, yo soy el hijo de tal, o sobrino de tal, o nieto de tal. Y yo, ah, ok, sí, sí. Más o menos como que todo el mundo está conectado. Aquí pues la gente viene de afuera. Por ejemplo, yo vine de Puerto Rico, caí aquí de repente. Kilberry vino de Brooklyn, caí yo aquí de repente. O sea, no tenemos raíces en la comunidad como tal. Nadie nos conoce. Nosotros no conocemos a nadie. Y la mayoría de la gente pues piensa que somos así. Así que pues. Pues sí, pues hay pocas raíces. La gente como que viene a todos lados y como que no se conoce y no se toman el trabajo de conocerse. Nos incluye la crítica. Este, yo había hecho un plan como que no, vamos a hacer coquitos y vamos por lo menos a regalarle coquitos a la gente que son puertorriqueños. Que hay un topar de banderitas por ahí. No lo he hecho. Así que, no hay que hacer. A veces hay que tomar la iniciativa porque no es solamente hablando de nosotros. Quizás esa persona quiera hablar con nosotros y no se atreven. Porque a lo mejor uno también está de la misma manera y uno no se da cuenta. Porque uno ve la, ¿cómo se dice? La vaina en el ojo. Sí, la paja y no lo bajen. Exacto, pero no el de uno. Y aquí está Valerita, ¿eh? Tiene atención. A ella le encanta hablar mientras uno trata de grabar. Saluda, ¿eh? Ay, ay. Ay. Oye, ¿no se van todavía? Y aquí estoy tomándome café con leche porque hay que mantenerse despierto. Ustedes saben porque soy yo la que estoy cocinando. Yo ayudo bastante. Y la costilla la voy a hacer yo. Que es lo más importante. Y rica que la hace. No, es mentira. Es un bailey que estoy tomando. ¿Quién toma café con leche en un vaso así tan fino? Pues sí, pues. Y ahora, las navidades en Brooklyn, ¿qué es lo que tú contaste así por encimita? Pero, ¿cómo comparas las decoraciones? Bueno, es que yo vivía en proyectos, así que eran edificios y edificios. Yo, o sea, nadie iba a decorar un edificio. Pero el día de Navidad, cuando uno salía afuera, sí, uno notaba a la gente bien vestida en tacos, porque eran la mayoría latinos, afroamericanos. Entonces, son gente que le gusta la Navidad, que celebran, que escuchan mucha música. Uno andaba por adentro de los proyectos, se escuchaba el merengue, se escuchaba la bachata. La gente salía con bandeja de comida. Se nota que iban por una fiesta o que regresaban de una fiesta. Y el espíritu navideño, como que se sentía más en Brooklyn, de lo que se siente aquí. Pero siento que aquí decoran más que en Brooklyn. Ok. ¿Tú escuchabas música por ahí? Exacto. ¿Tú salchitas? Ya, se escuchaba. Ok, ok, ok. Bueno, mi gente, vamos a tirar esto a freír. Porque tengo hambre. Estoy esperando que se seque porque tenía agua. Pero esto, yo no le voy a tirar nada de aceite, porque ustedes verán que la longaniza tira bastante, bastante aceite. ¿Y tú me has dicho eso antes? Yo lo había dicho antes. ¿Cuándo? En un video de Thanksgiving, que pueden ver en nuestro canal. Exacto. No, creo que fue en el de Caldo Gallego. En el Caldo Gallego. Que lo pueden ver, ¿no? De Gilberi. ¿Para acá? Ahí mismo. Pues mientras Gilberi está ahí friando, les cuento, compramos este coquito kit de Goya, que lo vimos en el sudamercado. Nunca lo había visto. Esto tiene leche evaporada, crema de coco, leche de coco y leche condensada más canela. Solamente tienen que añadirle vainilla y ron. Así que vamos a hacer otro video probando este coquito kit de Goya. Me parece lo más interesante. Y está chévere porque a mí no me gusta ir al sudamercado, porque no gastan mucho tiempo buscando. Ay, ¿qué sigue eso? ¿Qué sigue otro? Pues aquí está todo. Mira, para gente vaga como yo. Todo en un mismo sitio. Y compramos este roncito, que yo no soy una persona de Bacardí, pero ni modo estoy aquí en Nueva York, así que el Don Cu es bien escaso. En la licorería que yo tengo por aquí cerca de mi casa, a veces traen Don Cu Cristal, pero no había Don Cu Cristal en esta ocasión. Y, pues, tuve que comprar Bacardí. Y para que no sea tan malo, porque yo odio el Bacardí, pues compré Bacardí añejo. A ver si este le da un toquecito más dulce o mejor. Yo soy anti Bacardí. Yo soy gente Don Cu, pero no hay Don Cu. Así que hasta ahora más me ha gustado. Este es un Bacardí que está añejado por cuatro años. Así que imagino que esto sabrá mejor. Estilo Barrelito o estilo Captain Morgan. Así que me gusta hasta ahora. No sé si echárselo al coquito, porque a mí no me gusta el coquito como ron usualmente. A mí me gusta el coquito sin ron. ¿Por qué? Porque pienso que lo bueno del coquito es el dulce, el sabor. Y si le metes ron, pues el ron anula el dulce. Así que ¿para qué tú meterte tantas calorías como tiene el coquito para finalmente meterle alcohol que va anula del dulce? Y cuando tú pruebas un coquito con mucho ron, al final lo que sabes es ron. No sabes a dulce. Yo creo que es un contrasentido, ¿verdad? Si tú quieres tomar ron, pues toma ron con Coca-Cola o ron a la roca. Pero ¿para qué tanta caloría para finalmente matárselo del dulce con ron? Así que a mí personalmente me gusta el coquito sin ron. Así que tenemos que decidir entre Gilbert y yo si vamos a hacerlo con ron, sin ron, o quizás un punto medio de un poquitito de ron, pero no mucho, para que no le maten el dulce. Tenemos que decidir eso. Yo espero que gane la alternativa de sin ron. Ya veremos. Por cierto, grabar estos videos es un poco complicado. ¿Saben por qué? Por Valeria. Valeria tiene la costumbre de que cada vez que ella ve que nosotros prendemos la cámara, ella empieza a hacer el ruido para interrumpir la grabación. Un milagro que no ha venido ahora, que me escucha que estoy hablando, pero ella siempre que prendo la cámara, aparece. ¡Ah! Mírala aquí. Pues sí, si uno trata de grabar, mientras ella grita, y no se puede. Ella empieza a grabar, se pone en el mismo medio, interrumpe la grabación, y quiere ser el centro de atención. Así que, estos videos que nosotros hacemos, es bien difícil de grabar, porque, ella interrumpe todo. Pero, ya ustedes vieron, ya ustedes vieron, ya ustedes vieron, esto es, ya no sé ni cómo va la cámara. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Vale. Bueno, mi gente, aquí pueden ver, el colorcito de la longaniza, así que me gusta a mí, y mira todo el aceite que bota. ¿Te acuerdan que yo no le eché ni un chin? Todo eso es grasa, así que yo le voy a sacar toda esta grasa, para, a empezar a hacer el locrio. Bueno, mi gente, miren todo el aceite, mi gente, que yo le saqué a la longaniza. Ya, increíble. Todo ese aceite. Yo le voy a echar una cucharita al arroz, cuando ya esté por encima, porque eso le da un gusto, ese aceite de longaniza, rico, rico. Ahora mismo, le voy a tirar, un poquito de cebolla, para que pongo un chinchín de gusto, de cebolla y ají, se me está acabando. Voy a dejar para que salga un poquito, para que, me salga, me dé un poquito para la bichuela. Eso. Le voy a echar ají, le voy a echar el sazón. Oye, esa longaniza, ¿sabes qué? ¿De qué animal viene? De puerco. De puerco. Es un agujo. Pero ustedes ven el coloxito, que tiene la longaniza, así que a mí me gusta toda la carne, que queda muy oscurita. Ok. Oye, y hablando de todo, como un poco, eso es longaniza dominicana. Este, tú has probado la longaniza, que no es dominicana, ¿verdad? Sí, que es la italiana. ¿Y cómo comparte? No, el gusto que tiene, y no es porque yo sea dominicana, pero el gusto que tiene la longaniza dominicana, díganse de eso. Pero, ¿qué? ¿Un mazalaíto? ¿Cómo describe la diferencia? Tiene sazón, como que tiene gusto, como que, no sé, no sé cómo explicarlo, honestamente. Ok, ok, ok. Pero, la mosquilla también, este es un tipo de longaniza, ¿no? Oh, salchicha, un embutido. Exacto, pues sí. Ok, ok. O sea, todos los países tienen su propio tipo de longaniza, creo yo. Uh-huh. Um, pero esta de verdad que me encanta. ¿Y se llama ese mismo? ¿Longaniza dominicana? Sí. No tenemos el platicante. Yo lo voy a hacer para acá y arribita. Uh-huh. Le voy a tirar aceituna. ¿Aceituna con pepilla o sin pepita? Sin pepilla y pica y todo así con, ya viene cortado. Así que, también, no me gusta como que, sí, no me gusta como que toda redonda. Y eso. Importante, mi gente, por lo menos, no sé si tiene que ser cortado o no, pero, no con semillas. O sea, hace poco me comí algo que me dieron. No fui yo. Con pepita, y por Dios, mi gente, ¿sabes en qué cabeza cabe? Está uno masticando ahí, tranquilamente, y solamente una pepita. No. Mira, ¿Ahora qué es eso? Vamos a tirar un sobrecito de color. Un sobrecito de color. ¿Y qué es lo que le da el color? El sobrecito de color. ¿Y qué ingrediente le da el color? ¿Alchote o el alchote? ¿Alchote o el alchote? Alchote. La salsa de tomate. Tomatillo. ¿Qué es lo que le da el alchote? ¿Qué es lo que le da el alchote? ¿Al alchote? ¿Al alchote? Espera que hierva, pecharle el alchote. Ok. Suena bien. ¡Wow! 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 Increíble, ¿verdad, Valeria? ¿Y eso? Vamos a dejar el link abajo. Si quieren comprarlo, va a estar a su disposición. Bueno, mi gente, hay que ganar tiempo, así que ahora mismo vamos a hacer la habichuela. Voy a coger un poquito del aceite de la longaniza para echarle... ¿A la habichuela? La habichuela. ¿Por qué es eso? ¿Tú has dicho eso antes? No, pero el aceite es lo mismo. A ver si coge el gustito de la longaniza. ¡Anda! ¡Wow! ¿Ustedes pueden creer eso, mi gente? Bueno, mi gente, aquí están unos platanitos maduros, ya la habichuela ya está. Miren esa habichuelita, que dos amigas. No, 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 no. Esa habichuela romana. Y lo dejé así. Yo sé que tiene mucha agüita, pero es por Valeria. Yo no le doy los granos todavía, pero a ella le gusta mucho la agüita de la habichuela con arroz. Rico, rico. Y esto es algo que quería yo hablar con la gente de Puerto Rico. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a comer habichuelas rosadas, pero mi gente, tienen que probar la habichuela romana. Eso es otra cosa. Es muy similar en el sabor a la habichuela rosada, pero la habichuela romana es mucho más cremosa. Por ahí viene Valeria. ¿Dónde te ves? Esa habichuela romana. Qué buena es, ¿verdad? Sí, rica, rica, rica. Mucho más cremosa esa habichuela romana, así que tienen que probarla. Y no me digan que no viene, porque viene. Papi y mamá me decían, no, eso no viene para acá. Fuimos a sudamercado en Salinas, a Selecto, Pueblo, no sé cómo se llama eso, y encontramos por montones habichuelas romanas. Muy superior a la rosada. Cambien, cambien a esa habichuela, ¿verdad, Valeria? Sí. Mi gente, esta es la habichuela romana, es marrón. Hay una que se llama habichuela dominicana, roja. Esa no es, tiene que decir romana o Roman beans. Rico, rico, prueben, hacerle consejo. Por cierto, hemos mencionado mucho a Goya, si la gente de Goya nos está viendo y quisieron que hicieran estos videos, mira, en confianza. O sea, pueden ver el email por aquí, pueden enviarnos un comentario, no nos va a molestar. Así que, Goya, escríbanos, porque, si es tribuli, tiene que ser bueno. Así que, adelante. Bueno, my people, vamos ahora a la parte complicada de esta situación. Vamos ahora a cocinar estas costellitas tan ricas con un ingrediente secreto que yo les voy a decir ahora. Sal y pimienta. Apuntaros. Sal y pimienta. Les voy a dejar la descripción abajo con todos los ingredientes porque sé que es complicado. ¿No le echas a sazón? Sal y pimienta. ¿Ni adobo? Sal y pimienta. No es necesario. Queda bueno. Queda rico. Él se cree gringo ahora. Pero dime que no es cierto. Le queda bueno así. Pero como que con esa sazón le da mejor gusto, digo yo. Sal y pimienta. La carne es rica. La carne es roja rica. Aquí vamos a cortar esto para sacar las costillas. Liberarlas de todo este plástico. Miren esto. Oye, me gusta que las costillas vienen con una bolsa que tiene sangre y todo. Como que es bien fresca. Mira, miren como está. Y por lo menos esta tiene carne porque la otra vez compramos una que era todo hueso. ¿Te acuerdas de eso, Kilbere? Sí. Fue increíble. O sea, a mí me gustan los huesos. Sí. Pero también un poquito de carne. No, no. Fue una estafa eso. Vamos a ver si esta otra bolsa sale igual. Vamos a cortar por aquí. Vamos a sacarla. ¿Está la bolsa de plástico? Vamos a sacarla. Guau. Ok. También está bastante bien. Bastante bien. Fíjate, no tiene tanta grasa y tiene bastante carne. Bastante carne. Me sorprende mucho. Me gustó, me gustó. Seguro que sí. Vamos a lavarla siempre. Lavarla y la vamos a hacer en el air fryer. Por cierto, si el agua está caliente. Por cierto, hay gente, ¿verdad? Que yo sé que lamentablemente no tienen air fryer. Su vida va a cambiar con el air fryer. Uno no sabe lo que se está perdiendo hasta que uno compre el air fryer. Me estuvieron por años diciendo tienen que tener un air fryer, tienen que tener un air fryer. Una freidora de aire que se dice. Sí, así es. Pero hasta que uno no lo compra, uno no se da cuenta de lo que hace ese air fryer. Exacto. su vida le va a cambiar de verdad que sí. Uno dice, bueno, pero esto lo puedes hacer friendo la carne, esto lo puedes hacer con un horno, esto lo puedes hacer con esta otra cosa. No es lo mismo. El air fryer cambia tu vida. Y esta costillita la vamos a hacer con el air fryer. ¿Por qué el air fryer es tan bueno? Bueno, porque básicamente está friendo las cosas, friendo, entre comillas, porque no es frito en realidad. No es en aceite que lo está haciendo. Pero queda básicamente igual que como si lo estuviera friendo, excepto que no está usando aceites vegetales refinados o aceites vegetales de cualquier tipo. Estás poniendo las cosas tostaditas ricas sin lo perjudicial. Con menos grasa, con menos aceite, rico, excelente. Así que si tienen la oportunidad compren el air fryer. Este es el air fryer que nosotros usamos. No hay nada guau, pero tiene una opción de air fryer rápido y air fryer normal como si fuera horno y como si fuera también horno. Tú incluso puedes poner una varita y pones pollo a la varita ahí. Así que es algo excelente. Tiene todos estos modos. Cuando tú vas a hacer el pollo tienes aquí esto. Cuando vas a hacer pescado, vas a hacer costilla, vas a hacer camarones y así por el estilo. Así que no tienes que estar pensando cuánto le voy a dar al pollo, cuánto le voy a dar a los camarones. Ya todo esto está presepeado. Así que le vamos a dejar el link en la descripción por si quieren comprar este mismo air fryer que nosotros tenemos pueden adquirirlo ahí. Bueno, esta parte va a ser un poquito complicada así que si le quieren dar para atrás y darle para adelante en confianza para que lo que cogen en el concepto. Los ingredientes son sal y pimienta. Le echamos sal después la pimienta eso es todo. Vamos a empezar. Ni orégano dominicano. Sal y pimienta. Y eso es todo. Aquí le echamos sal por un lado. Aquí le echamos pimienta por un lado. Y lo volteamos. las costillas. Volteamos por acá. Nos lavamos las manos. Vamos a tocar otra vez los botes y volvemos con la sal. El rey es lo que él me está haciendo ahí. Aquí le voy a ir protestando porque estoy echando sal al piso. Eso ayuda. le está sazonando hasta la isla. Eso ayuda a limpiar el piso. Y le echamos un poquito de pimienta. Y gente ya esto acabó. Apuntaron bien la receta, el procedimiento. Sal y pimienta. Y lo ponemos aquí las costillitas. airfryer. ¿Verdad? O pase airfryer. No quiero que quede por eso. Está muy grande. Airfryer. Lo prendemos por aquí. Buscamos la opción que dice costillita. ¿Cómo se va? Cambia esto. Airfryer. Costillita. Rips. 25 minutos estamos comiendo. 25 minutos rico rico. Ok. A Gilberto se le acabó el bailey. Eso era café con leche que bailey. Y ahora está tomando ron bacardí de Puerto Rico. ¿Qué te parece? Este ron es ron bacardí añejo. Ay, yo no me he visto este. Yo siempre veo el clear. Sí, pero este es añejo. ¿Qué viejo? Este, exacto, sí. Se añeja. ¿Cómo es? En madera de... Anyway, una madera ahí por cuatro años se deja reposar y supuestamente pues el sabor se pone más maduro, más intenso. ¿Qué te parece eso? Me gusta bastante, honestamente. Sí. Está rico, rico. ¿Te gusta más que el bailey? El bailey estaba bueno. Me gusta porque a mí me gusta toda la bebida dulce y ese que tendré es mía, todo lo dulce. Pero, sí, por eso me gusta mucho. ¿Y este cómo lo compara con los whisky? No le importa ninguna diferencia. Yo no le encuentro diferencia. No sé porque yo no discrimino al cole al cole. Pero para mí todo lo ron sabe diferente. Digo, sabe igual. Es su ron. Es su ron. Sí, todo lo ron sabe. Ron McCarty. De hecho, esto tenemos que echarse a la mamá Juana porque yo tengo una mamá Juana ahí que está a un cuarto y hay que llenarlo. Uno le puede hacer ripir porque ya tiene la madera y todo lo que se usa dentro de los jefres. Entonces, hay que llenarlo. Tú deberías guardar un chingo eso para ir a hacer. Sí, pero la mamá Juana lleva vino y lleva ron, ¿verdad? Exacto. Yo tengo vino ahí ya el culito. Ese vino se le echa se le echa un poquito de miel pareja. Vente, vente. Vamos a hacer un videíto mostrando a ustedes cómo hacemos la mamá Juana. Eso no se daña, no se ven. Se viene a contar de cuando lo esté mojando la madera y de vez en cuando. ¿Cómo? No es madera. ¿Cómo es que se llama? tomando palito eso de la mamá Juana. No, no sé cómo se llama. Pero, sí, tengo una que que llenar. Exactamente. ¿Qué más? Pues sí, están esperando que esté la comida. Ya el ocrio, el ocrio de la organiza está puesto, se está ablandando el arroz, ya los plátanos más duros ya están, la habichuela ya está, le falta la costillita y el arroz que acabe de ablandarse. Y estamos comiendo. Exacto, tomando nuestro traguito aquí, tranquilito, estamos en la Navidad, estamos contentos. ¿Por qué no hicimos un pernil, ya que estamos en Navidad? ¿Por qué no hicimos una comida bien extravagante, bien navideña, bien tradicional? Honestamente, yo, como ustedes vieron en el video, que se lo voy a poner por aquí, el video de Thanksgiving, yo hice bastante comida y como que me jarté. No quería ver más pernil, ni nada, siempre siento como que es lo mismo. De hecho, yo tenía planeado hoy hacer un sancocho con las siete carnes, pero lo que pasó fue que se me metió, se me metió la vagancia, pero se lo prometo que se lo voy a hacer y voy a hacer un video. Voy a hacer el video y se lo vamos a grabar para que ustedes vean. Quizás paño nuevo, así que en una semana, lo más seguro, lo voy a hacer un sancochito con las siete carnes. Y no importa si es la Navidad, no es mucha fiesta, no es mucha comida, no es mucho alcohol, es solamente para hacerlo en familia. Y aquí estamos haciendo eso. Exacto. ¿Verdad, Valeria? Sí. Sí. Así que a mí me encanta la costellita, me encanta el moro de gandules, me encanta la longaniza. El locrio de longaniza, él sigue con los guandules, está casado con los guandules. No hay gandules. No, el locrio de longaniza, de arroz amarillo con longaniza. Eso sí que es la verdad, que no hay gandules. Pero bien rico aquello lo ha visto, bien que se lo jarta, a él le encanta eso. Pero lo que pasa, tiene la gandule entre ceja y ceja. La longaniza está bien, está bien, no se apure. Está bien. Él va a comer habichuelas con cotillas, él no va a comer la longaniza. No, no, la longaniza está perfecta, es lo que quise decir. Así que, ¿qué quieres, mi amor? La Navidad es eso, la Navidad es pasarla bien en familia, aunque no haya mucha comida, aunque no haya mucha gente, y aunque no haya gandules. Es como que la mamá pasa el tiempo. Y yo hago moro de gandules, a cada rato, él se lo come a cada rato, yo no sé cómo no se harta de eso. Es que es súper bien, saltarse a los gandules. Oh, my God. Por cierto, muchas gracias a todos nuestros suscriptores, a todos los nuevos que se han suscrito. Mira la cara de ella. No. Agradecemos su apoyo. Estamos muy contentos de que ustedes vean nuestro video, de que le den a suscribirse, de que le hagan comentarios, que le den a like. Y nada, estamos muy agradecidos y esperemos que ustedes sigan gustándole los videos. Si tienen alguna sugerencia, digan lo bueno o malo, uno aprende. Y nada, estamos aquí para quedarnos. Esperamos llegar, sobrepasar los mensos suscriptores. No, ya yo estoy pegando un millón. Y pronto va a venir, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, no se apuren. Vamos a seguir nosotros con nuestro videíto. Y nada, luego quedo yo embarazada, van a seguir ustedes todo el trayecto del embarazo. Y por ahí seguimos con los videos. Vamos a ver cómo hacemos un video viral con el embarazo. Por poco muero con el embarazo o algo así. Qué dramático. Los shortcitos, vamos a darle duro con los shorts. Este nuevo año que entra, va a estar bueno. Un besito a mami. A papi, un besito. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Gracias. Ok, más besos. Muchas gracias a la gente que estuvo comentando en el video de Tanguy, gracias a vos. De verdad que eso motiva mucho. Yo sé que hay mucha gente que lo ve en silencio, mucha gente que le da like, pero que no comenta, pero cuando nos dejan un comentario como los comentarios que nos dejaron en ese video, de verdad que nos motiva muchísimo. Hubo mucha gente que nos comentó como que mira, yo tampoco pude celebrar el San Givin con mucha familia o no pude hacer el pavo o no pude hacer los otros y me identifico con ustedes. De verdad que eso nos motiva a seguir. Así que si pueden dejar un comentario por aquí, se lo vamos a agradecer. Pueden hacer un comentario pequeñito o grandecito como ustedes quieran. Pero motiva mucho y le agradecemos mucho eso, ¿verdad? Cuando uno ve eso es como que nos alegra el día entero, la semana entera, como que nos estamos hablando de ese comentario. De verdad que muchas gracias. ¿Qué te haces? Estoy cortando la cotillita que es muy rica. ¿Qué? Estoy loca con meter el diente. ¿Cuánto tiempo le dimos? 25 minutos de un lado y después del otro lado como 10 minutos diría yo. ¿Cómo está? Exacto. Ok, ellos se siguen cocinando que no te van a dar. Se ven ricas. Se ven bien buenos. Bueno, está hecho. Wow. El arroz ya está, ya está todo. Ahora vamos a comer y seguimos con ustedes. Rico, rico. Vamos a servir la comida y volvemos con ustedes. Vamos a servir la comida y volvemos con ustedes. y 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